Hola, buen día. Mi nombre es Montserrat Codines Arillanes, soy estudiante de la Escuela Normal Nº 2 del Esagüecoyo, del Estado de México, y estoy viralizando la lectura. A continuación, les leeré un fragmento del libro titulado La Metamorfosis, escrito por el autor Franz Kafka, el cual dice así. Gregorio Samsa, al despertarse esa mañana, después de un sobresalto sueño, salió sobre su cama, convertido en un repugnante bicho. Estaba apoyado sobre su espalda, que ahora no era otra cosa que un duro caparazón, y al levantar la cabeza, pudo ver su vientre oscuro, atravesado por callosidades, cuyo volumen apenas irresistía la colcha, que llega resbalándose ese liso. Incontables patitas, muy débiles y placas en comparación con el resto de su cuerpo, se movían ante sus ojos desmañanadamente. ¿Qué me estará ocurriendo? No era un sueño, no, todo lo que lo rodeaba seguía igual. Su dormitorio, aunque muy pequeño, ofrecía el aspecto acostumbrado. En medio, la mesa y sobre ella diseminado un muestrario de paños que utilizaba para su trabajo de agente viajero. En lo alto colgaba aquel cuadro, de marco dorado, con la estampa que recortaba pocos días antes de una revista ilustrada. La lámina mostraba a una dama envuelta en pieles, y que con alemán altanero, enarbolaba ante él que la miraba un ancho manguito en el que se perdía su antebrazo.